Hoy queremos informarles que en el Consejo de Administración Legislativa con cinco votos a favor se ha aprobado la calificación de solicitud de juicio político en contra de la Fiscal General del Estado, Lady Diana Salazar Méndez. Queremos decirle al país, queremos también decirle a las otras fuerzas políticas que componen esta legislatura que en una democracia moderna, que en esta nueva forma de hacer política no se debe entender el ejercicio de la fiscalización como un mecanismo de persecución, sino como un mecanismo de no impunidad. Y en la aplicación de los principios democráticos y de los principios constitucionales y en apego a la ley, es nuestro deber constitucional realizar los actos de poder público. Y que ningún funcionario, ningún funcionario es intocable y que ningún funcionario o funcionaria por poderosa que parezca o que se crea está por encima de la ley o excluida de estos procesos de control. Y que incluso la propia Corte Constitucional en el dictamen de admisibilidad en el juicio político a Guillermo Lazo manifestó que esa es la máxima expresión que se tiene como legislatura dentro del mecanismo de la fiscalización. Este proceso de solicitud de solicitud de juicio político que hoy ha sido calificado es presentado por nuestra compañera de bancada Gisela Garzón y ahora procederá conforme lo determina la ley orgánica de la función legislativa que se sustancie dentro de la comisión de fiscalización. Y que con todas las pruebas de las 12 motivaciones por el incumplimiento de funciones se sabrá probar de manera fehaciente que tenemos la razón en cuanto a esta solicitud de juicio político. Siempre con la transparencia, siempre con la verdad y siempre firmes ante las y los ciudadanos como bancada ciudadana de la revolución ciudadana. Ahora procedo a darle paso a la proponente de esta solicitud de juicio político, a mi compañera Gisela Garzón. Muchas gracias. Gracias. Buen día con todas y con todos. Como lo habíamos anunciado en su momento, la bancada de la revolución ciudadana, respaldando con sus firmas, permitió que presentemos el proceso de enjuiciamiento político. Primero, dejando claro que esto no condicionaba bajo ningún momento el acuerdo de instalación de la Asamblea Nacional. Así es que aquellos titulares que pretendieron condicionar ese momento de instalación... ...ha quedado claro que no tiene nada que ver. Y luego que nuestra postura coherente con los cuestionamientos de la ciudadana, de la titular de la fiscalía, no son de ayer ni de esta campaña, sino son incluso desde la existencia del transitorio. Por lo tanto, una de las características de la revolución ciudadana, que es el coherente con sus acciones, dan cuenta de este proceso de enjuiciamiento político, que no solo está sustanciado, sino que además, como corresponde, ha sido presentado por base en lo que edita la ley orgánica de la función legislativa. ¿Qué viene ahora? Respetar también el proceso que indica la misma ley respecto al tratamiento de los procesos de juicio político. Y sobre todo, invitarle a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a las bancadas, a los legisladores y legisladoras, a formar parte de este debate. Si quieren ser la nueva asamblea, si quieren cambiar la cara de la asamblea, que no se repitan los mismos patrones que sucedieron con el juicio a la asa, que sin participar jamás en el curso del juicio político, aseguraron que no existían las pruebas. Ahora no solo que participe, sino que también fiscalice, que también han aprendido su información, que también se sumen y que también aporten. Eso también es parte de hacer la nueva asamblea, lo propio haremos nosotros en otros procesos de fiscalización. Lo estamos haciendo en cada una de nuestras mesas legislativas y es lo que corresponde, que es una de nuestras tareas. Les invitamos también a ustedes a que puedan ser los medios de comunicación quienes abran espacios de debate, que nos permitan esconder las pruebas, detallarlas y ampliar a la ciudadanía este proceso de fiscalización. En medio, además, de una creciente inseguridad que nos requiera todas las funciones del Estado, no solo actuando en base a nuestras competencias, con base, perdón, de nuestras competencias, sino fundamentalmente respondiendo. Y eso es lo que está haciendo esta bancada y esta asamblea, legislando y fiscalizando. Gracias por estar pendientes de esto y pues recibimos las preguntas. Hay una sola causal en los procesos de juicio político que es la de cumplimiento de funciones y esa causal tiene motivaciones. Es más de una docena de motivaciones, 12 detalladas, pero por supuesto que en el transcurso del debate, la opinión publicaba poder hablar de más alrededor de la inseguridad, por ejemplo, del abandono a los fiscales y el trabajo que están haciendo prácticamente solos y eso va a poder ser parte seguramente del debate. Lo que hicimos ayer fue un alcance justamente con base meramente técnica y de redacción para evitar cualquier tipo de confusión sobre el pedido de testimonios más adelante y lo que iremos presentando. Pero no tiene nada que ver con el fondo mismo de la solicitud, además que al CAE no le correspondía analizar el fondo, sino las formas y es lo que ha hecho y por eso se ha calificado. Gracias. Gracias.